En este video te voy a mostrar cómo el arbitraje nos puede salvar de la inflación y además de eso obtener buenas ganancias, dado que hicimos la siguiente estrategia. Sí, es verdad, en muchísimos comentarios decimos que el arbitraje en pesos ya no es tan rentable como antes, pero cuando el dólar sube muchísimo y rompió bastante la barrera de 500, ¿qué pasa? Empieza la volatilidad en el mercado. Entonces vimos un precio muy atractivo para comprar USDT y después venderlo muchísimo más caro. ¿Qué hicimos después? Esperamos que el dólar se estabilice un poco y ahí entramos de vuelta en el juego. Bueno, en este video te voy a mostrar el paso a paso, cómo compramos, cómo vendimos y cómo volvemos a entrar al mercado. Además de eso, simplemente por ver este video te puedes ganar 20 USDT. ¿Por qué? Porque uno de los chains que utilizamos para hacer arbitraje está lanzando una promo que simplemente depositando 100 USDT, que después lo puedes retirar o lo puedes dejar para hacer arbitraje o trading, te van a depositar a fin de este mes o comienzo del mes que viene entre 20 y 25 USDT. Así que te voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción. Pero ahora vamos a lo importante con nuestro video. Bueno, para resumir, ¿qué hicimos nosotros? Fue simplemente comprar USDT a estos precios. 509.60, 509.60, 509, 509.65. Puedes ver que compramos fracciones. ¿Por qué? Porque la gente estaba liquidando su saldo y no había muchísimo volumen. Entonces empezamos a abrir múltiples opciones de compra y comprar todo el capital que tenían estos vendedores de USDT. Dado que nosotros estábamos viendo de que estaba muy atractivo el precio. Acá podemos ver que había 10.000 que compramos a 521,50, 10.000 a 521,69, 4.000 a 521. Esos fueron los topes de precio más alto, pero compramos 6.800 a 508, 14.100 a 508, 10.000 a 509, 6.733 a 508, 68, 5.000 y así. ¿Qué hicimos con ese capital? Bueno, de todas esas órdenes de compra, las cuales son muchísimas, ya te voy a mostrar a continuación, nos fuimos a FIWIN días posteriores, alrededor de 3 días nomás. ¿Y qué hicimos? Agarramos y enviamos nuestros USDT acá porque se estaba vendiendo a un precio muy alto. Ya te voy a mostrar cuánto capital recibimos. Por hacer simplemente el traslado de nuestros USDT que teníamos en Bybit y en Binance hacia nuestra cuenta de FIWIN. Bueno, nosotros simplemente hicimos la transferencia. No te voy a mostrar el paso a paso porque ya lo vimos en muchísimos videos. Y ahora te voy a mostrar cómo una vez que llegan nuestros USDT a FIWIN lo vendemos. Hicimos dos tandas. ¿Por qué? Porque el precio también estaba extremadamente alto, estaba alrededor de 527. Por lo tanto, hicimos dos tandas. Acá te voy a mostrar. Vamos a nuestra billetera y podemos ver que ya tenemos depositados 361.58 USDT. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Nos dirigimos a convertir y rápidamente realizamos la venta. Hacemos nuestro total que sería 361.58 y podemos visualizar el tipo de cambio 527.50 y recibimos un total de 190.733 pesos. El segundo lote fue un poquito más chico, pero hicimos alrededor de 280.000 pesos vendiéndolo a 527.50. Acá estos pesos simplemente transferimos a nuestro mercado de pago para aprovechar una nueva compra de USDT que nosotros veamos barata. Ahí simplemente ponemos enviar, seleccionamos nuestra cuenta de mercado de pago y ponemos el máximo y es 190.733 pesos argentinos. Aceptamos y simplemente esperamos a encontrar una nueva brecha y podemos ver que acá en Cripto ya nos mostraba que en Bybit estaba en 519. Por lo tanto, lo que hicimos fue ir a nuestra cuenta de Bybit y empezar a comprar. Yo ya no quería hacer arbitraje porque ya no había brecha de 527.50. Entonces simplemente era para resguardar nuestro capital y estar parado en dólares. Me parecía un precio bastante atractivo, 519, dado que en ese momento el blue está alrededor de 525.520. Por lo tanto, nos vamos a dirigir a nuestra cuenta de Bybit. Acá podemos ver que estamos en la sección P2P de Bybit y vamos a apretar a este vendedor que nos está vendiendo a 517.70. Inclusive más barato de lo que figuraba Cripto ya. Arrancamos y acá podemos ver que está vendiendo solamente 67 USDT. Yo por mí le hubiese comprado todo el capital, pero bueno, muchas veces para acceder a los mejores vendedores tenemos que ir comprando en partecitas. Como te mostré la cantidad de órdenes que teníamos recién en Binance. Nos comunicamos con él, le decimos que ya se mueve el pago. Yo paralelamente estaba comprando a tres vendedores que estaba alrededor de 518, 519 y encima de eso estábamos haciendo P2P en dólares. Por lo cual estábamos demasiado activos. Ahí nos dice que ok, que está todo bien y podemos ver que bajó a 518. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y volvemos a comprar más USDT. Acá podemos ver que tenemos precio de 518, alrededor de 100 USDT. Entonces también vamos a hacer esta transfer. Esta transfer te quería decir, fíjense, allá arriba dice órdenes 2, que estábamos haciendo en simultáneo. Encima teníamos anuncios en Bybit para comprar USDT con dólares. Entonces estábamos muy ocupados. Acá que nos dice que le pase el comprobante. Yo le dije sí, no hay problema. Me llamó la atención porque era de un mercado de pago a otro mercado de pago. Por lo tanto ya me estaba pareciendo algo raro y le digo que ya le debe haber llegado, pero que le paso el comprobante. Que le paso el comprobante, me dice que le pasé de más. Le pasé 2 mil pesos de más. Es un error gravísimo. ¿Qué me pasó? Estaba haciendo muchas operaciones. Y bueno, todavía hay buena gente. O sea, esta persona encima nos reconoció a nosotros. Y yo le pregunté como a modo de prueba si me podía devolver el dinero. Me dice que si yo era el youtuber, le dije que sí. Y le decía que tengo como 5 operaciones en simultáneo. Porque al mismo tiempo teníamos nuestra cuenta de Binance y de BitGet abiertas. Ahí le dije que metí mal el dedo y solo me devolvió el dinero. La verdad, este usuario es impecable. Acá me pasó algo particular. Fíjense que hay también otras órdenes abiertas. Esto todo en simultáneo. Que quería que le mande a este mate a su wise. Y era un tercero. Esto mucho cuidado chicos. Nunca enviemos el dinero a un tercero. Porque nos pueden estafar muy feo. O pueden ser que están estafando a otra persona. Entonces no operen. Yo a esta persona simplemente le dije que no voy a operar. Y que no voy a hacer esa transfer. Otra persona que me estaba vendiendo UST a un dólar. Entonces le tenía que transferir a wise. Desde mi wise 20 dólares. Acá tenemos otra transfer de 45 dólares. Pero esta es la misma persona que está viendo mi anuncio. Me quiere comprar. Y yo le dije que no. No. Only your account. O sea, le digo que solamente a su cuenta. Por lo tanto le dije que cancele la operación. Yo la cancelé. Ahí le expliqué a Bybit. Le digo, mira. Está usando una cuenta de tercero. Y no quiero operar con él. A todo esto seguimos con la charla con nuestro amigo Alexis Cripto. Bueno, Alexis Cripto la verdad que fue muy honesto. Nos devolvió el dinero. Y me pidió que salga en este video. Así que acá está. Y la verdad que yo comercié varias veces con él. Y siempre tiene bastante buenos precios. Estaba liderando en Bybit. Así que le dije que le vamos a hacer una donación de parte del canal. Después de que salga este video. Y también que lo vamos a mencionar. Y esto prueba que todavía hay gente buena. No todo el mundo te quiere estafar. Inclusive él no me podría haber dicho nada. Él se podría haber quedado con el dinero. Y nos lo devolvió. O sea, todavía hay gente buena chicos. Así que la verdad que eso también me llena de alegría. Y seguimos operando de una forma muy rentable. Bueno gente, espero que este video te haya sido de utilidad. Y si fue así, házmelo saber en los comentarios. También si te surgió alguna duda o tenés alguna consulta. Decímelo dado que intentamos responder a todos. Ahora sin dar más vueltas. Nos vemos en la próxima.